¿Y el pepenador? Hoy lunes se cumplen exactamente 5 años de levantón y posterior desaparición de José Francisco Espinosa Huerta, por entonces de 42 años de edad y a quien aporaban el 12. Y si bien casi nadie recuerda ni su nombre ni su apodo, este caso ha trascendido incluso a nivel federal por ser el famoso pepenador que osó meterse a robar a la casa del ladrón Martín Orozco y sustraer, entre otras cosas, varias plumas de oro que posteriormente aparecieron en una casa de empeño del municipio de Jesús María. De ese levantón, luego se supo, fue realizado por Jaime Tejada Ponce, el comandante rojo, quien tras ser detenido por estos hechos, misteriosamente se suicidó en un baño de los juzgados cuando elementos ministeriales lo llevaban a declarar. Hasta el momento, el único detenido por este asunto es el exdirector de la policía ministerial, René Carrillo, quien permanece recluido en el Cerezo para varones, en un juicio que no avanza y donde no se han querido admitir grabaciones telefónicas donde se escucha claramente al propio Martín Orozco y a su entonces secretario general de gobierno, Enrique Morán Fás, dar a René Carrillo órdenes para delinquir en estos hechos. Según ha trascendido, tampoco hasta el momento nadie ha podido localizar a la esposa del pepenador, quien está desaparecida. Dos juezas han tenido en sus manos el caso, una de ellas se excusó y otra recién renunció por presuntas amenazas. Pero lo que seguramente no deja dormir a Martín Orozco es que este asunto está en el radar del propio Andrés Manuel López Obrador, quien se la tiene guardada ladrón Orozco. Es un caso de desaparición de José Francisco N., él era un pepenador que fue detenido en diciembre del 2018 por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Aguascalientes y que en ese tiempo se desempeñaban como escolta del exgobernador Martín Orozco. El desaparecido, el detenido, continúa desaparecido. En este caso hubo otro detenido, Jaime N., que se suicidó de manera dudosa en diciembre del 2019 en una celda del Cerezo de Aguascalientes y aún continúa una persona más por detener por estos hechos.